Nuestro siguiente tema es la codificación de la fuente. Pues básicamente todo empieza de hace unos 70 años para atrás debido a una publicación de Shannon en 1948 que propone este modelo. Pero antes de él, pues el modelo que se proponía era sin agregar este aspecto que es el ruido que puede entrar en la parte del canal, ¿verdad? Entonces, este artículo fue muy importante para definir la parte, por ejemplo, de redes de computadora. Para definir, por ejemplo, toda la parte de la teoría de la información. Incluso también sirvió para definir lo que es la criptografía moderna. Entonces, Shannon definía una fuente de información. Tenía un transmisor que lo enviaba por medio de una señal dentro de un canal para que pueda llegar con un receptor. Y eso pues a su destino, ¿verdad? Dentro del canal pues agregaba un aspecto adicional que era la parte del ruido. Que en la actualidad, pues ya sabemos en la parte inalámbrica, el ruido puede provocarnos muchos problemas. A la hora de enviar paquetes. Ya que el ruido lo que hace es intercambiar, por ejemplo, los bits que nosotros estamos enviando. Si es un cero, es probable que ahora yo devuelva un uno. Bueno, es la codificación de la fuente. Este tema lo que queremos es empezar a ver la parte de poder codificar. Dentro de este aspecto entonces Shannon proponía el ruido y esto fue algo muy, para su época, pues, principal en el sentido de que gracias a eso, por ejemplo, ellos trabajaron en los laboratorios Bell de Estados Unidos, Shannon y todo el grupo de gente que salió mucha gente ahí. Incluso, por ejemplo, el lenguaje C salió de ahí, C++ también salió de ahí. Y muchas cosas que fueron publicadas en la parte de los laboratorios Bell. Entonces, Shannon, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se dio cuenta de que en los radares, por ejemplo, a veces se captaban, por ejemplo, aviones enemigos y a veces no. Y tal vez era lo contrario, se captaba y tal vez no había nada o no había nada y sí había un avión enemigo. Y normalmente eso repercutía en que si derribaban o no los aviones. Pues era algo muy específico y, de hecho, él trabajó en todo ese aspecto. Y cuando terminó la guerra, pues, él pasó tres años escribiendo su artículo y lo publicó en el 48. ¿Ok? Y basado en ese artículo, pues, ahora nosotros podemos definir como tal. Vamos a definir una tasa de transmisión. La tasa de transmisión efectiva es el porcentaje de la información que logra atravesar el canal sin ninguna modificación. Es decir, si tal como yo envié una cadena, por ejemplo, si fuese binaria, y el receptor la recibe sin ningún cambio, entonces la tasa de transmisión, pues, fue el 100%. Y nuestra tasa de error fue el 0%. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, si el emisor envía este mensaje, 0101010101, y el receptor recibe 1101010101, quiere decir que hay una tasa ahí de error, ¿verdad? Del 10% y 90% efectivo. Por ejemplo, otra cadena, sin intercambio el primero y también el último. Por ejemplo, el primero que tiene un rojo y el 0 último que también está en rojo, hay 2 bits de los 10. Entonces, la tasa de transmisión efectiva es del 80% y la tasa de error es de un 20%. El problema es que ese 20% es bastante alto. Entonces, me puede estar afectando a la hora de transmitir datos. Hay diferentes tipos de error. Por ejemplo, podría haber uno que es aleatorio. Este aleatorio es un cambio de un bit en cualquier posición de lo que yo envíe. Por ejemplo, al principio, en medio o al final. ¿Sí? Pero hay otros tipos de errores que son por ráfadas. Quiere decir que varios bits van a venir malos. Dependiendo de la tasa de transmisión, ¿verdad? Entonces, podrían venir 3 bits malos al principio, en medio o al final. Y eso me puede afectar. Y eso me puede afectar mucho a la hora de transmitir la información. Según Shannon, al rendido de información se le llama control. Y forma parte de la estrategia de cómo detectar y corregir errores en la transmisión de la información. De hecho, vamos a ver diferentes técnicas para poder enviar esa información y poder verificar, constatar si realmente, o detectar, por decirlo de esa forma, algún error. Y si podemos corregirlo, corregirlo. Dentro de estos, vamos a catalogarlos como los códigos de detección y corrección. No todos hacen las dos cosas. Algunos solo detectan. A otros sí detectan y corrigen. Hay de diferentes, ¿verdad? Empecemos con el bit de paridad. Agregar un bit de paridad o mensaje hace que pueda tener hasta cierto punto un nivel de detección de error. Y decimos un cierto punto, un nivel, es porque hasta ese cierto punto yo podría determinar que hay un error. Pero si viene un error más, como es un bit de paridad, esa paridad se anula. Entonces, si traigo dos errores, para mí la cadena estaría correcta. Entonces, es problema. Para definirla, puede existir una paridad par, una paridad impar, se pueden considerar a los unos, o por otro lado, también se pueden considerar a los ceros. Quiere decir, cuatro posibilidades. Puede haber paridad par de unos, paridad impar de unos, paridad par de ceros, paridad impar de ceros. ¿Verdad? Entonces, hay de diferentes formas. Una de las más utilizadas es utilizando el operador Exor. Entonces, esta compuerta me ayuda a calcular, precisamente, dicha paridad. Acuérdense, el Exor es como un sumador binario sin corrimiento. Entonces, si yo tengo mi tabla parecida a la tabla de verdad, con 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Si se dan cuenta, si yo sumo X más Y, me va a dar el Exor. 0 más 0 da 0, 0 más 1 da 1, 1 más 0 da 1, y 1 más 1, en binario, es 10. ¿Verdad? Que es un 3. Perdón, es un 2. Y ese 2, si se dan cuenta, tiene un 1 adicional, porque ya no cabe. ¿Verdad? Entonces, ese 1 de corrimiento ya no se coloca. ¿Sí? Entonces, 1 más 1, aunque sume 10, yo, de todos modos, solo voy a colocar las unidades, que es un 0. Entonces, de esa manera, me queda 0, 1, 1, 0. ¿Verdad? Eso nos ayuda mucho para cuestiones de no confundirnos, porque también hay un negativo o un XNOR, por ejemplo, donde los extremos son unos y los del medio son ceros. Entonces, nos puede confundir un poco. Entonces, el Exor siempre es aquel en el cual hace como un sumador binario sin corrimiento. ¿Ok? ¿Por qué vamos a trabajar con el Exor? Lo que pasa es que el Exor es una compuerta o una función, si le podemos llamar así, muy importante en la parte de criptografía. Entonces, se utiliza mucho. Es muy reutilizable en el sentido de que nos puede servir para muchas cosas. ¿Ok? Entonces, por decirlo de esa manera, yo, por ejemplo, tomaría lo primero que sería un 0 y 1, que serían los primeros dos. Ese 0 y 1 es un 1. De ahí ese 1 lo verifico con un 0, es un 1. Ese 1 lo verifico con el siguiente 1, me da un 0. 0 Exor 0 me da 0. 0 Exor 1 me da 1. Y 1 Exor 1 me da... Ah, no, ya me había pasado. Da 1. Entonces, por lo tanto, el último bit es un 1. ¿Sí? Entonces, ese es el bit de paridad. Por decirlo de esa manera, un Exor lo que calcula es un número par de unos. ¿Sí? Pues básicamente lo que está contando es 1, 2, 3, y le hace falta 1 para que sean pares. ¿Sí? Entonces, del otro lado, debería de recibir prácticamente la misma condición. ¿Qué pasa si uno de ellos viene malo? Por ejemplo, que este último sea un 0. Entonces, yo paso por mi compuerta Exor, calculo, y resulta que aquí debería haber un 1. ¿Verdad? Entonces, me dice que la cadena está inválida. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volverla a enviar. ¿Sí? Entonces, la vuelvo a enviar, la vuelvo a verificar si la paridad es correcta. Y si la paridad en algún momento llega a ser tal como aparece aquí, pues entonces todo quedaría bien. ¿Ok? El código de detección por paridad se utiliza mucho en las aplicaciones de hardware. Lo van a ver en su curso de Orga, en su curso de Arki. Por ejemplo, en los buses de PCI y SCOCI de la computadora. En el caché de instrucciones también del procesador se usa mucho la parte de paridad. En la transmisión serial también y en UART, que ahí también es otro elemento donde se maneja este bit de paridad. ¿Verdad? Si se dieron cuenta, pues sí funciona. Lo único es de que si viene un error adicional, es probable que ni siquiera se dé cuenta que venían dos errores. Porque como contó con el Exor, simplemente cuenta un número par de unos. Entonces no, no, si vienen dos cambiados, otra vez van a venir siempre un número par de unos. Entonces hay un problema. Luego podemos pasar a un código como el R3, que normalmente se llama R3 porque es un código de repetición. Es decir, que aún que enviar tres veces el mensaje, considerando que habrá una mayoría, para desempatar algún error. Este código, podríamos decir que aparte de detectar como el bit de paridad, también corrige. ¿Sí? En cambio el bit de paridad no corrige. Simplemente envía la información y solo verifica o detecta si hay un error. Pero no podemos corregirlo, hay que volverlo a enviar hasta que venga bueno. ¿Verdad? El código de repetición 3 es probable que las tres veces que yo lo envíe me puede venir erróneo. Entonces si lo envío erróneo, pues simplemente tengo que verificar eso. Entonces considerando una tasa de error del 20%, si son 5 bits, pues normalmente un bit debería venir con error. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo acá, el primer bit viene cambiado, aquí el de en medio viene cambiado, y aquí el de en medio, perdón, el del final viene cambiado. ¿Ok? Cada uno tiene su propio error. De hecho, si yo, si fuera por bit de paridad, solo le agrego el bit de paridad y digo que esta cadena está mala. Esta también. Esta también. ¿Sí? Entonces, el problema es teniendo ya esas tres cadenas, por ejemplo, con el bit de paridad, ¿qué me tocaría hacer? Volver a enviar la cadena hasta que llegue buena. En cambio, con un código R3, por ejemplo, yo lo que hago solo es una verificación de bit por bit. ¿Sí? Pues, por ejemplo, agarro esto que acabo de poner adentro de lo rojo, y yo digo, bueno, tengo un 1, un 0 y otro 0. Por mayoría vienen dos ceros. Por lo tanto, el primer bit debería de ser un 0. Por mayoría. El siguiente no trae ningún error, quiere decir que los tres están iguales, unos. Entonces está bien. El de en medio hay un nuevo error, pero por mayoría debería de ser un 0. Entonces pone un 0. Luego trae unos, no trae ningún error, entonces todo está bien. Y por último, sí hay un error, pero por mayoría vienen ceros. Entonces, a partir de eso, yo encontraría que esta sería la cadena correcta. 0, 1, 0, 1, 0. Enviándolo tres veces, por supuesto. Ahora, la cuestión es de que si usamos este tipo de código de detección y corrección, estaría gastando siempre tres veces. Bit de paridad, pues, dependiendo las veces que tenga un error, así es como lo voy a enviar. Entonces, va a depender de muchas otras cosas. El código R3 se usa en la transmisión serial también, y en UART, igual que el bit de paridad. Pero también se usa para variar la capacidad del canal. ¿Verdad? Entonces, de esa manera podríamos aplicar este código de detección. No solo de detección, sino también de corrección. ¿Verdad? Analizando más esto, si dos de tres bits deben ser correctos para que el código de repetición 3 siempre sea correcto, significa que la tasa de transmisión efectiva debe ser al menos del 66.66%. Si baja de eso, significa que puede haber un error adicional, entonces ya pueden venir dos malos. Y esos dos malos podrían hacerme cambiar mi bit bueno. Por eso tiene que ser como mínimo un 66.66% de transmisión efectiva. La tasa de transmisión incorrecta no debe sobrepasar entonces el 33%. De lo contrario, el código tiene alta probabilidad de dejar de ser funcional. No va a funcionar. ¿Verdad? Entonces, de por gusto estaría enviando tanta información. Porque tomo, no voy a poder ni detectar, ni mucho menos corregir. ¿Ok? Luego podemos definir lo que es la distancia de Hamming. La distancia de Hamming entre dos cadenas, de igual longitud, es el número de posiciones en que los símbolos correspondientes a cada una de esas posiciones son diferentes entre sí, entre una cadena y la otra. También se considera como el número mínimo de sustituciones necesarias para cambiar de una cadena hacia la otra. Por ejemplo, a esas dos primeras palabras, se subraya a la T, la N y la D, porque si yo la T la cambio por una R, la N por una S y la D por otra S, entonces obtengo otra palabra. Por lo tanto, la distancia de Hamming ahí es 3. Que son 3 bits o 3 caracteres los que tengo que cambiar. Si estuviera hablando de una cadena de bits, pues entonces, por ejemplo, el tercer bit es un 1, pero la otra cadena tiene un 0. El quinto bit es un 1 y también la otra cadena tiene un 0. Esos dos bits son los que cambian. Entonces, su distancia de Hamming es 2. Y por último, un número decimal. La segunda y tercera posición es un 17. El otro es un 23. La otra posición, la tercera, es un 8. En el lado izquierdo y el lado derecho es un 7. Entonces, hay 3 también sustituciones que se pueden hacer. La distancia de Hamming es 3. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esta distancia de Hamming? Lo que pasa es que yo puedo definir diferentes códigos de codificación. Dependiendo de esas distancias. Por ejemplo, podemos definir el código 2 de 5, que establece que cada bloque de 5 bits debe tener exactamente 2 1. Asegurando una distancia de Hamming de 2. De esta manera, se puede detectar cualquier error cuando en el mensaje no hay exactamente 2 1. Entonces, de hecho, esa es una posible codificación de dígitos desde 0 a 9, ¿verdad? Con 5 bits. Si se dan cuenta, cada uno de los números, por ejemplo, el 1 tiene 2 1 al principio. El 2, un 1 al principio, un 1 en medio. El 3, un 1 al principio, un 1 casi al final. A 4, en las partes intermedias, hay unos. 6 al principio y al final y así sucesivamente. Ninguno se repite. Y yo estoy seguro que cada 5 bits yo tengo que encontrar 2 bits 1. Si en algún dado caso, o verifico, y ahí hay más de 2 bits o menos de 2 bits 1, quiere decir que la cadena está inválida. Ya tendría yo la forma de poder detectar el error sin necesidad, por ejemplo, de un bit de paridad. Sería algo adicional, ¿verdad? Lo único que esta codificación 2 de 5 no surtió mucho efecto para usarse en la codificación de la fuente a nivel general de las redes de computadoras, pero sí fue utilizado para, por ejemplo, la construcción del código de barras intercalado 2 de 5. Entonces, pues ahí sí podemos aplicar, por ejemplo, esta estrategia de los 2 1, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, este código de barras, pues sí permite precisamente eso. Si no, el lector de código de barras no podría saber. Si no garantizamos que vengan separadas de alguna forma. Entonces, esa representación, pues es bastante utilizada. Luego encontramos algunos nuevos, muy parecidos a la parte de las funciones hash. Recuerden, las que ya hemos visto, toda la parte de MD5, la parte de SHA, generan funciones hash criptográficas, que nos pueden servir, por ejemplo, para generar cualquier tipo de situación en cuanto a un número o índice que queríamos, que quisiéramos utilizar. Antes de que existieran ese tipo de, llamémosle, de funciones hash, también se puede usar una suma de comprobación, el famoso checksum, ¿verdad? El checksum, pues es un procedimiento de detección de errores mediante la suma de pequeños bloques de la información en el emisor, es decir, lo que está generando, a fin de comprobar en el emisor que la suma sea cero. Por el contrario, si la suma no da como resultado un cero, quiere decir que la transmisión fue incorrecta. ¿Cuál es el algoritmo? Lo primero que tenemos que hacer es establecer la longitud de cadena, acordar el sistema de numeración, 2L-1, dividir el mensaje en ciertos segmentos para poder colocarlos, sumar los valores decimales y utilizar el negativo para poder hacer como quien dice la resta para que vaya quedando cero. enviar los mensajes con el checksum y al llegar el mensaje, la suma de los valores también debe dar cero porque le estoy metiendo el número negativo, ¿verdad? Si todo suma 10, yo le pongo un menos 10 para que eso suceda de esa forma. Por ejemplo, calcular el checksum del mensaje 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Con una longitud de tres bits, ahí ya me lo están dando. Yo tengo que separarlo en grupos de tres. Entonces el sistema de numeración es 2 a la 3, menos 1 es igual a 7. El mensaje no puede cada grupo de tres sobrepasar del valor 7, ¿verdad? Eso sería lógico. Entonces, voy a dividir la cadena en cuatro partes. La primera es un 6, que es el 1, 1, 0. Luego sigue el 101, que es un 5. Luego el 0, 10, que es un 2. Y por último el 0, 11, que es un 3. Entonces, si yo sumo esos valores, 6 más 5 más 2 más 3, la suma es 16, ¿verdad? Entonces, de esa forma, yo podría decir que el checksum debería ser menos 16, ¿verdad? Entonces, para que me dé 0. Los valores que se deben enviar al receptor serían 6, 5, 2, 3, menos 16. Si el receptor suma dichos valores y da como resultado un 0, entonces la transmisión fue exitosa, ¿verdad? Pero normalmente si lo estamos enviando, por ejemplo, por Internet, resulta que el checksum a veces es un poco difícil manejar la parte de los negativos. Por lo tanto, se hizo un cambio y el nombre se le dio al checksum de Internet. Le llaman así porque ahí fue donde nació y se hace por complemento. Es decir, no vamos a manejar números negativos, sino que lo que hacemos es calcular complemento binario. En la numeración binaria, el complemento aditivo de un número se calcula invirtiendo los bits. Si es un 1, lo cambiamos por un 0 y viceversa. Y al sumar los valores, si hay un corrimiento, se debe volver a sumar dicho valor. Corrimiento significa cuando sumé 1 más 1, que da 10 en binario. Ese 1 adicional es el corrimiento, ¿verdad? Aquí dice que si lo hay, lo que tengo que hacer es volver a sumar dicho valor al resultado previo. Si el receptor suma los valores recibidos y al calcular el complemento da como resultado un 0, entonces la transmisión fue correcta. Por ejemplo, calcular el checksum de Internet de un mensaje de 10 bits con bloques de longitud de 5. El mensaje es 10, 10, 0, 1, 10, 11. Son 10 bits, entonces tengo que agruparlos en dos grupos de 5. 10, 100, 11, 0, 1. Procedo a sumar. 0 más 1 es 1, 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 1 más 1 es 10. Y ese 1 se salió. Y como ya la cantidad de bits era 5, ahorita tengo 6. Entonces ese 1 que se ha subrayado, de hecho lo tengo que volver a sumar. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es esto, ¿verdad? Ese 1 que salió como corrido como un tipo de chip, lo vuelvo a sumar. Entonces si lo vuelvo a sumar, 1 más 1 es 10. Eso significa que es un 0 más un 1 arriba. 1 más 1 es 10. Otra vez 0, llevo 1. 0, llevo 1, 0, llevo 1 y 10, ¿verdad? Para representarlo se calcula el complemento de este bit, ¿sí? De estos bits. De hecho el complemento sería este. El primero sería un 0 y los cuatro últimos dígitos que serían 0 se convierten en unos. Por lo tanto, mi mensaje sería este. 10 y en la primera parte más 11, 0, 11 que es la segunda parte más lo que tengo que enviar como checksum. 0, 1, 1, 1, 1, 1 que sería ese complemento, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo envío por el canal, ¿sí? ¿Cómo sé yo que llegó de forma correcta? Tengo que sumar. Por ejemplo, acuérdense que como yo sé que son grupos de 5 entonces pongo a los 3 valores que los 2 primeros debían ser la cadena y el último es precisamente como un tipo de bits de paridad, ¿verdad? Pero varios. Entonces, pongo el tercero, me pongo a sumar, 1 más 1 es 10 y llevo 1. Pongo el 0, llevo 1. De ahí 11, llevo 1. 11, llevo 1. 11, llevo 1. 1 y suma 11. Entonces, el 11 y de hecho, se queda este afuera con el corrimiento. ¿Qué tengo que hacer con él? Volverlo a sumar a lo que ya tenía. Entonces, me queda de esta forma. Todos unos. Entonces, de ahí le saco el complemento. Es decir, ahora son todos ceros. Por lo tanto, el mensaje no tenía error. ¿Por qué? Porque toda la parte de la suma de ellos me da como resultado un 0. Pues todo salió bien. Básicamente, eso es lo que hace el checksum de internet. La tasa de transmisión efectiva para este mensaje fue de 10 bits correctos de 15 enviados. Es decir, 10 quinceavos. Eso es un 2 tercios. Tasa que supera el código de repetición que es de un tercio. ¿Verdad? Es mucho mejor. Tomando en cuenta que solo detecta el error, pero no lo corrige. ¿Verdad? Si hay un error, igual que el bit en paridad, hay que volverlo a enviar. ¿Ok? Ya hay un código mucho más complejo tomando en cuenta estas variantes. De hecho, van a ser diferentes bits de paridad pretendiendo a que cada bit funcione de mejor manera para poder contener un sistema más robusto. ¿Verdad? Este se llama código de Hamming. Hamming analizó los diferentes códigos para aumentar la tasa de transmisión efectiva y definió una nomenclatura. Esa nomenclatura está definida por un paréntesis A, B. Donde A es el número total de bits enviados y B es el número de bits del mensaje. Por ejemplo, el código de repetición 3, de hecho, yo lo estoy enviando tres veces, es decir, A es 3, es el número total de bits y B es el número de bits del mensaje. Que de hecho, por 3 que yo envíe, yo recibo un bit. Verdadero, ¿verdad? Entonces, la nomenclatura para ese caso de repetición 3 es 3,1. Que de hecho, es un poco malo, ¿verdad? El checksum de internet sería 3,2. De 3 bits, 2 me sirven y 1 no, porque 1 es el checksum. Entonces, eso sería. Y el código de Hamming corresponde a un 7,4. De 7 que envío a 4 es el número de bits que sí me va a servir. ¿Verdad? Entonces, es decir, que por cada 7 bits enviados, 4 son el mensaje y 3 son de comprobación. O bits de paridad, por decirlo de esa manera. Para hacer o construir una cadena basándonos en la codificación del código de Hamming, es más fácil verlo desde una perspectiva esquemática. por ejemplo, si se dan cuenta, el primer dato es el número de bits. 1, 2, 3, 4, 5 hasta 20. Voy a tener 20 bits y eso puede seguir creciendo, ¿verdad? En la segunda columna yo tengo el dato que empieza desde P1, P2, D1, P4, D2, D3, D4, P8, etc. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Luego tengo un P1, P2, P4, P8, P16. De hecho, todos los bits van a venir en potencias de 2. ¿Qué significa eso? Que la siguiente línea, si yo quisiera agrandarlo, entonces sería P32 y de ahí 64, de ahí 128, etc. ¿Verdad? ¿Para qué me sirve eso? Para definir cuántos bits de paridad voy a meter dentro de la cadena para que sea más fácil la detección del error. Entonces, si se dan cuenta, la primer, bueno, mejor dicho, la tercera fila, que es el bit de paridad 1, va a estar intercalado en un bit. Es decir, empiezo por el primer bit, de ahí me pasó al 3, de ahí al 5, de ahí al 7, de ahí al 9, 11, 13, 15, 17, 19, etc. ¿Sí? El que está marcado con P2 son dos bits de paridad que van a venir juntos. Entonces, empieza en la posición P2, ¿Sí? Que sería el índice de 2, y vienen 2, 2 y 3. De ahí, 2 vacíos, 4 y 5, de ahí otra vez llenos, 6 y 7, de ahí 8, 9 vacíos, 10, 11 llenos, 12, 13 vacíos, 14, 15 llenos, y así sucesivamente. Luego paso al P4, en la posición P4, que es el índice 4, vienen 4 dígitos, 4 no, 4 sí, 4 no. Luego me paso al bit de paridad 8, que empiezo desde P8, que es el índice 8, con 8 datos tomados en cuenta, de ahí 8 vacíos, de ahí 8 llenos, 8 vacíos, aunque aquí no se ve, porque llegué hasta 20, pero si tuviera más larga la cadena, sí se puede observar. Por ejemplo, de ahí el P16, que empieza desde el bit 16, que es P16, y ahí debería avanzar con 16 bits. No los puse todos, porque solo llegué al 20, pero podría yo seguir a esos 16 bits, que van a ser 16 bits sí, 16 bits no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve esta tabla? Se dan cuenta, aparecen ciertas denominaciones, por ejemplo, aparece aquí, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, y así puede continuar, pero como solo llegamos a 20, todo lo que acabo de marcar, son datos, datos de mi cadena. Por otro lado, si se dan cuenta, también tengo P1, P2, P4, P8, P16, y si hubiera más adelante, un P32. Eso se refiere a los bits de paridad, ¿sí? Por ejemplo, aquí todos los que tengan esto, va a tener el bits de paridad 1, el que tenga el segundo, el 2, el que tenga el 4, el P4, el que tenga 8, P8, el que tenga 16, el P16, ¿sí? Y como ya había marcado, que era 1 sí, y 1 no, por ejemplo, para P1, significa que, por ejemplo, lo voy a marcar con este, el que incluye es este, que es un bit de paridad. Esos son datos, 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 y datos. Significa que a estos datos, yo le aplico el Exor, y me da como resultado el primer bit. De ahí otra vez es lo mismo. El P2, por ejemplo, este es dato, 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 y dato, dato. Y a esos aplicando el Exor, me va a quedar mi bit de paridad 2. Lo mismo pasa con el P4. Todos estos son datos, 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 y todo eso aplicado Exor, me va a dar mi bit de paridad, que lo marqué como 4. ¿Sí? Pregunta César, si las casillas en blanco no contienen nada. No, no contienen nada. Esta tabla solo sirve para acomodar las posiciones, y de esa manera aplicarlas. Los que están sin posición significa que no las uso para ese contexto. ¿Verdad? Por ejemplo, para calcular el bit de paridad. Por eso les estoy marcando estos. ¿Sí? Por ejemplo, luego está la parte del bit 8, de paridad, que es el P8. Tengo el dato 5, dato 6, dato 7, que ese sí es parte de la cadena. ¿Verdad? Los datos son parte de la cadena. Este, 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 y nada más. Entre ellos yo conformo para que me dé el bit de paridad 8. Ese sí es un bit de paridad, no es un dato. Y por último, el bit de paridad 16, que solo voy a tomar en cuenta este, 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 y este. Estos 4 me determinan este bit de paridad. Si fuera un largo 20, ¿Verdad? Y todo lo que está en blanco no se usa, solo es para ir indicando cómo voy a estar utilizando. ¿Cómo hay que ordenarlo? Así. El 1 va de 1 en 1, el 2 va de 2 en 2, el 4 va de 4 en 4, el 8 va de 8 en 8, y el 16 va de 16 en 16. Y cada uno empieza en su potencia de 2. O sea, el 1 empieza en 1, el 2 empieza en 2. El tercer bit de paridad, en su potencia, debería de ser 4. ¿Verdad? Que está aquí. El cuarto bit de paridad, su potencia debería de ser 8. ¿Verdad? Está aquí. Y el otro, pues, P16. ¿Verdad? Y así sucesivamente todos los demás. Ahora hagamos un ejemplo para que se den cuenta. Consideremos la secuencia 0, 1, 10, 10, 1. Tiene 2, 4, 6, 7 bits. Aplicar el código de Hamming. Como solo son 7 bits, entonces en realidad yo solo necesito llegar hasta este punto. Voy a ponerlo con otro color. Hasta acá. Aquí y para allá. Se dan cuenta, mi cadena solo tiene 7 bits. Entonces necesito llegar hasta el dato 7. Claro, voy a mandar 11 bits en vez de 7. Los demás, que son 3, perdón, son 4, son 4 bits de paridad. ¿Sí? Entonces, 7 y 4, ¿verdad? Se recuerdan que esa era más o menos la misma indicación de que hablábamos. Vamos a enviar 7 y son 4 verdaderos. Solo quiero decir, aquí es un poquito más, ¿verdad? Son 11, pero son 7 verdaderos. Entonces van a haber 4 que son bits de paridad. Que en realidad son P1, P2, P4, P8. ¿Ok? Entonces tomando en cuenta solo ese segmento de la tabla, porque la tabla puede seguir creciendo, ¿verdad? Pero me debes, yo ya defino el tamaño, pues entonces ya llego hasta ahí. Y de hecho no voy a utilizar el bit 16, ¿verdad? De paridad. Solo hasta el 8. Para este caso. Entonces, acorto la tabla. Si se encuentra ahora ya queda más corta. Si hay más datos, dato 1, dato 2, dato 3, 4, 5, 6, 7. Y de hecho, por eso puse su correspondiente bit en la posición que va el dato. ¿Sí? La cadena, ¿se recuerdan? Era 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Y 101. 101. Este es el de 5, este es el de 6, y este es el de 7. ¿Sí? Por el momento, no sé qué valores son los que van acá. Eso lo voy a calcular porque lo de abajo estaría también en blanco. ¿Verdad? Entonces, primer bit. El primer bit, habíamos dicho que vamos a bajar este vacío, este vacío, este vacío, este vacío, este vacío, y este lleno. Bajo todos los datos, este 0 baja, este 1 baja, este 0 baja, este 1 baja, este 1 baja. Como el exor calcula una cantidad par de unos, pues tengo un 1, un 2, un 3, me falta uno más. Por lo tanto, el bit de paridad es un 1. Y por eso tiene un 1 acá. Fue calculado a partir del exor del resto. ¿Sí? Ahora calculemos este. Ahí ya aparece cuál es, porque la tabla ya lo dice, pero al calcularlo, a cada 2, ¿verdad? 2 sí, 2 no, 2 sí, 2 no, 2 sí. Entonces, bajo los datos, este es un dato, este es otro dato, este es otro dato, este es otro dato, este es otro dato. Entonces, tengo 2 unos. Y como el exor, a nivel de bit de paridad, me dice que es un número par de unos, ya tengo los 2 unos. Entonces, mi bit de paridad es un 0. Lo mismo haría con P4, ya tengo 2 unos, entonces es un 0. Lo mismo con P8, ya tengo 2 unos, entonces el bit de paridad es un 0. Y estos, precisamente, van a ser los que van a ascender acá, para conformar una sola cadena. Entonces, este sería un 1, este sería un 0, este sería un 0, este sería un 0, y ahora toda mi cadena sería en conjunto eso. Entonces, por ejemplo, si yo envío esa cadena, si la volvemos a armar, es 1, 0, 0, 0, 3, 0, luego 2, 1, 2, 1, luego 2, 0, 2, 0, y por último un 101, 101. O sea que esta cadena es la misma. Si el receptor, esa es la cadena que recibe, lo único que tienen que hacer es acomodarla, de tal forma que va a verificar que los bits de paridad estén correctos. Entonces, este está correcto, este está correcto, este está correcto, y este está correcto. ¿Sí? Entonces, las cuatro líneas están correctas, por lo tanto, la cadena está correcta. Ahora imaginémonos que va a un error. Por ejemplo, en la última posición, en vez de poner a un 1, estamos poniendo un 0. Eso no lo debería aceptar. Entonces, se dan cuenta, este bit de paridad, empieza a fallar en varios puntos. ¿Verdad? De hecho, esto lo voy a tachar aquí, eso sí es correcto. Por ejemplo, aquí no me dio, porque me hace falta un 1. Entonces, es incorrecto. Porque acuérdense, este 0, ¿verdad? Que es el que viene con error. Debería haber sido un 1. Entonces, para que todo compense, tendría que ser un 1, y eso está mal. De ahí, ese también lo considera en el segundo, por lo tanto, también está mal. La tercera línea, no lo considera, porque era de 4 en 4. Ese sí está bien, que es lo que, por eso lo está a chequilla, ese sí está correcto. Y la última, sí lo toca, ¿verdad? Que es este de acá. Entonces, 0, 1, 0, 0, necesito un 1, para que sea un número par de unos. Por lo tanto, esa también está incorrecta. De hecho, con uno que estuviera malo, ya está mala la cadena, pero, hay que calcular todas. Entonces, esta cadena es inválida. No es la que yo estaba esperando, recibir de parte del emisor. ¿Ok? Y así es como funciona el código de Hamming. ¿Alguna duda? Por el momento. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Algunos otros códigos de detección, que no los vamos a ver, solo les quería mostrar algunos, para que sepan que, cómo es que debería funcionar, y de hecho, en la actualidad, en la parte de redes, eso es lo que se ve, cuando lleguen a su curso de redes, pues lo van a ver más a detalle. En la parte de Orga y de Archi, también se miran mucho todos estos algoritmos, que son muy importantes. Y cada uno tiene sus propias, llamémosle áreas de aplicación, y todo funciona. Bueno, por ejemplo, está la parte del Hamming extendido, está la parte del código de ley, la paridad multidimensional, los códigos cíclicos, o CRC, que están basados en polinomios también. Por ejemplo, la paridad multidimensional, es así, podríamos verla. Imagínense una cadena, 1, 1, 0, 0. Entonces, yo quiero hacer una matriz de dos por dos, con esta cadena, entonces yo tendría un 1, un 1, suben ahí los números, por eso con el mouse, y tengo un 0 y otro 0. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es una matriz, por eso se llama multidimensional. Entonces, agarro filas, para calcular el límite de paridad, y columnas, para calcular el límite de paridad. Entonces, por ejemplo, si agarro esta primero, en esa dirección, ¿verdad? Horizontal. Entonces, 1 y 1, entonces su límite de paridad es 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que el exor maneja el número par de unos. Ahora, si ustedes quieren manejar el número impar de unos, eso sería un 1. Pero eso tenemos que tener claro desde el principio, cuál es nuestra definición de límite de paridad. ¿Verdad? 0 y 0, da 0, porque hay un número par de unos, que es 0. 0 veces 1, ¿verdad? No necesito ponerle, si le pongo un 1, lo pongo impar. Entonces, ese es un 0. Luego vengo, y ahora lo hago de esta manera. Empiezo con estos dos. Si necesito agregarle un 1 para que sea un número par de unos. Y el otro, también. Entonces, ahora mi cadena sería esta. 1, 1, 0, 0, 0. Esta es parte de los dos ceros que habíamos tomado. Este es el siguiente bit de paridad, que es este. Y un 1 y un 1. Y esa sería la cadena que yo quiero enviar. ¿Verdad? O sea, en cuenta es mucho más larga de la original, pero cuando el receptor la reciba, por ejemplo, voy a decir yo que este bit va malo. Entonces, él cuando la reciba, va a recibir esto. A 0, a... Luego 0, 1, porque ese es el bit malo, ¿verdad? A 0, y 1, 1. Entonces hago ahí la parte de la matriz. Resulta que cuando voy de esta área de aquí para allá, está bien. Cuando voy de esta área de aquí para acá, está mal. ¿Verdad? O sea, que alguno de los dos está malo. Cualquiera de estos dos. Está malo. ¿Verdad? Ahora lo hago de esta manera. Entonces, eso está bien. Y este está malo. Porque da un 1 y hay dos 1. Quiere decir que de estos dos, hay uno malo. ¿Sí? Entonces, yo ya sé, si de estos dos, hay uno malo, y de estos dos, hay uno malo, significa que este es el que está malo. Entonces podría, no solamente detectar, sino también corregirlo. Porque entonces, ah, entonces este debería haber sido un 0. Y si le pongo 0, ya todo funciona bien. ¿Verdad? Entonces, así es como funciona la pared multidimensional. ¿Verdad? Para la parte de los códigos de detección. ¿Ok? Ah, ya para terminar, porque la parte de compresión, la vamos a ver el día de mañana, que sé si es un, es un poco más largo, entonces no va a dar tiempo de verlo en un solo día. Y la parte de criptografía, que la vamos a ver el día miércoles. Entonces, para todo eso, necesitamos saber qué es la tabla ASCII. De hecho, ASCII es un código de caracteres basado en alfabeto latino. Fue creada en 1963, por ahora la ANSI, ¿verdad? Antes se llamaba diferente, ahora se llama ANSI. Finalmente, la publicación se hizo en 1967, con las correcciones. Porque antes no tomaba en cuenta los 8 bits, tomaba solo 7, pero de ahí lo dejaron en 8. Se publicó como lo conocemos en la actualidad, ¿verdad? Y además tuvo una actualización en 1986, que es el código ASCII. Recuerden, si regresamos en el tiempo, en los años 60, 70, toda la parte de almacenamiento estaba limitada. Entonces, necesitaban definir un código, no como el 2 de 5, porque dependiendo del largo, eso me podría afectar, ¿verdad? El 2 de 5 para números funcionó muy bien. Y eso funciona para la parte del código de barras. Pero ya para hablar de un alfabeto latino, ya el 2 de 5 se queda un poco corto, ¿verdad? Como repito, en Orga van a ver otra vez la historia de estos códigos. Pero lo importante es que sepan que el código ASCII, pues precisamente vino por eso. Para definir, por ejemplo, una cantidad mínima de bits utilizables, que en realidad es lo mínimo que puedo tener, son 8 bits. Entonces, es un byte. Por eso, normalmente, cada carácter en todos los lenguajes de programación, o al menos, en su mayoría, un carácter ocupa un byte. ¿Sí? La idea de utilizar un byte por carácter es que un byte forma parte precisamente de cada código establecido por ASCII. Entonces, el código ASCII es de un byte. Entonces, como la posibilidad que tengo son 8 bits por ese byte, entonces tengo combinaciones de 8 bits. ¿Verdad? Desde tener, por ejemplo, vamos a ver aquí, disculpen siempre los dibujos, pero hasta puro mouse. 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Y eso va a equivaler a un valor ASCII, ¿Verdad? Voy a poner, por ejemplo, equivale a un X. Y el máximo es que tenga todos unos. Acuérdense que son 8 bits. Y ese es un carácter ASCII equivalente a un Y cualquiera, no importa. ¿Sí? Entonces, si contamos los puntos que hay desde aquí hasta acá, sabiendo que hay 8 bits, entonces necesito, o mejor dicho, voy a tener 256 bits. símbolos diferentes que van en su índice desde 0 hasta 255, ¿Verdad? Recuérdense que los índices empiezan de 0 hasta N-1. Entonces, tengo 256 símbolos. Pero de esos 256 símbolos, no todos son caracteres imprimibles. Por ejemplo, los primeros 30, 31 caracteres se llaman caracteres de control o símbolos de control. Ahí, por ejemplo, van a encontrar el enter, el retorno de carro, el tabulador, el sonido incluso del sistema, el bit. que casi ya no se usa, ¿Verdad? Pero antes en la computadora sí se usaba mucho ese bit. Entonces, pero son caracteres que no se imprimen, sino que es que hacen algo. Entonces, a eso le llamamos caracteres de control. ¿Tenías alguna duda, Steven? ¿Otra vez el audio? Bueno. Esperemos que se mejore aquí. Si no, me imagino que la grabación se va a quedar un poco mejor. Pueden volverla a ver. ¿Ok? Entonces, como les decía, perdón, tengo 256 símbolos para poder almacenar. ¿Sí? Nada más. Eso significa que también tengo un límite. Si tengo los primeros 30 caracteres como símbolos de control, luego voy a tener como 90 y algo de símbolos imprimibles, que son las letras, tanto mayúsculas como minúsculas, como los símbolos y los números, que nunca cambian. ¿Sí? Que llegan hasta las que como 130 y algo. Y de ahí en adelante, hasta el 256, son caracteres que dependen de una tabla regional. ¿Sí? Entonces, por eso se van a dar cuenta que a veces cuando se reciben algo impreso, y normalmente si es una impresora de matriz, peor, algunos de los símbolos podrían estar cambiados. Por ejemplo, las tildes, las señas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todos esos símbolos son de esa parte que dependen de la tabla regional. No son caracteres que están siempre fijos. Entonces, depende cada tabla regional, así puede imprimirlo, y si usted lo imprime en una impresora que no fue configurada con su tabla regional, entonces imprime la de otra tabla regional. Por ejemplo, en la década de los noventas era muy común hacer el recuadro, por ejemplo, de las facturas o de los órdenes de envío, o cualquier tipo que se imprimiera en cualquier sistema transaccional. Entonces, uno hacía el recuadro. Y de hecho, para, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos líneas, por ejemplo, si yo quisiera hacer líneas en una factura, resulta que estos símbolos están acá, que estoy marcando ahorita, eran símbolos ASCII, que era como una cruz. O sea, esos eran, como quien dice, los guiones, este era el ASCII, que es una línea vertical, y cuando llega al final, por ejemplo, de mi factura, tengo como otros símbolos, ¿verdad? Este es como una, como una parte que se tira hacia la derecha, pero para abajo. Este es también a la derecha, pero hacia arriba. Y, por ejemplo, si así terminaba, entonces aquí también hay otro símbolo, este es otro símbolo, este es otro símbolo, y este es otro símbolo, ¿verdad? Todos estos eran símbolos. Entonces, imagínense si la tabla regional no estaba configurada. Todo lo que les acaban de mostrar salía con un signo y uno decía imprimido basura, ¿verdad? Y se miraba feo. Y eso era por culpa de las tablas regionales que las hablaste. Pero era por eso, porque dependiendo del área donde ustedes estaban manejando, podrían variar esos caracteres, ¿verdad? Y eso quedó así para siempre, o sea, eso no se puede mover. De hecho, también nos limita un poco el uso, ¿verdad? Y la idea de usar esos 256 es para garantizar que siempre se use un byte, ¿verdad? Acuérdense que un carácter, entonces, por eso es que usa un byte, porque es un carácter correspondiente a la tabla ASCII. Y eso nunca va a cambiar, a menos que cambiemos de tabla, pero tendríamos que cambiar toda nuestra base para que ya dejemos de usar la tabla ASCII. Como les repito, ni pretendemos dejar de usarla, pues está muy bien así. Lo que sí hubo fue una mejora, es la codificación de UTF-8. Es un código de caracteres, a diferencia del anterior que es fijo, este es variable, con una capacidad para un millón de caracteres. Entonces, imagínense, aquí tengo 256 símbolos y ahí en mi limitación, ya no puedo más. En cambio, aquí no, aquí está abierto. Diseñado por Ken Thompson y Rob Pike. Lo bueno de todo, o de lo bueno de UTF-8, que se usa mucho en Internet, es que tiene compatibilidad con ASCII, entonces no hay ningún problema. Yo uso los 256 símbolos normales de ASCII. Adicionalmente, yo puedo meter cualquier otro símbolo dentro de mi tabla de caracteres de UTF-8. Normalmente en Internet se usa mucho esto. Incluso los lenguajes de programación en la parte de Internet sería PHP. Incluso tiene funciones para codificar y decodificar de UTF-8. Por ejemplo, para nosotros, los latinos, que usamos mucho las tildes, por ejemplo, en español, nos sirve mucho, por ejemplo, para almacenar ese tipo de datos en la base de datos. Imagínense, todas estas tildes, esas pueden dar problemas, la ñ incluso, ¿verdad? Y todo lo demás, pues sí son caracteres que en inglés existen, pero estas varían de eso. Entonces, yo para poderlo almacenar, mejor prefiero almacenarlo en una codificación de UTF-8. Porque así yo lo codifico y lo decodifico cada vez que lo almaceno y cada vez que lo saco. ¿Verdad? De esa manera no hay ningún problema y eso, de hecho, es una de las codificaciones que más se utiliza a nivel de Internet. ¿Verdad? Hay otras que no vamos a ver, estas son las que más nos interesan y solamente, ¿verdad? Lo importante de la tabla ASCII es que existe esta que es simplemente una extensión de la tabla ASCII para tener más símbolos como tal. ¿Verdad? Entonces, con eso estaríamos con la parte de codificación.